Bienvenidos una vez más a este su canal, la sazón de licoste. Hoy vamos a preparar un pernil de cerdo delicioso. Vamos a iniciar retirándole la piel. Les muestro, aquí está el pernil. Miren, ya le retiré la grasita, le quité estos gorditos y le retiré la piel. Entonces ha quedado así. Y vamos a lavarlo un poquito con agua y limón. Bueno, tenemos esa cantidad de agua que cubre el fondo del caldero. Ahora vamos a agregar dos panelitas de este tamaño. Miren, los partimos en cuatro y los agregamos ahí. Y aquí tenemos una libra de sal, vamos a agregar media libra. O sea, 250 gramos. Y vamos a desleírla con la panela. Cuando ya esta panela se haya disuelto, vamos a agregar el pernil y lo vamos a dejar toda la noche ahí. Bueno, aquí ya se ha desleído la panela. Ahora vamos a agregar el pernil. Aquí tenemos el pernil en el agua de panela con sal. Lo vamos a dejar toda la noche en esta agua. Si ustedes están en tierra fría, lo pueden dejar fuera de la nevera. Pero si están en tierra caliente, lo más recomendable es meterlo a la nevera y voltearlo cada vez que ustedes puedan. O sea, de esta forma. Lo van cambiando. Continuamos. Después de haber tenido el pernil durante una noche en el agua de panela con sal, lo vamos a sacar y vamos a botar esta agua. Después de haber botado el agua, lo vamos a enjuagar un poco con agua limpia. Para sacar la sal que quedó en la superficie del pernil. Y habiendo sacado los restos de sal de esta carne, vamos a proceder a licuar los siguientes ingredientes. Entonces les muestro. En este recipiente voy a echar media libra de ají dulce. Voy a echar dos cebollas cortadas. En cuatro pedazos, cebollas medianas. Y voy a echar diez dientes de ajo. Voy a echar una papeleta de salsa barbecue. Vamos a aplicar salsa negra. Media botellita de esta. Aplicamos también dos ramas de cebolla larga. Dos caldos de sustancia. Y ahora vamos a agregar una cerveza que no sea negra para que no nos vaya a quedar tan amargo. Todos estos ingredientes los vamos a licuar con esta cerveza. Bueno, entonces miren, les muestro. Este es el licuado que obtuvimos de la mezcla de la cerveza y las verduras. Y lo vamos a aplicar al pernil. Con este licuado lo vamos a dejar aproximadamente ocho horas para que coja el sabor de esta sustancia. También vamos a aplicar tomillo. Vamos a aplicar laurel. También le echamos don sabor para darle más sabor a la sazón de licoste. Así que mi gente, esto va a quedar delicioso que ustedes ni se imaginan. Si pudieras darle a probar, les daría, pero pues sí, no se puede. Les estoy dando los truquitos para que ustedes lo preparen en familia y sepan lo delicioso que saben. Entonces, anímense a prepararlo. Los invito para que se den una vueltica por el canal La Sazón de Licoste. Y vamos a impregnar el pernil de toda esta sustancia. Recordándoles que no le vamos a echar sal porque el pernil se dejó toda una noche en agua de panela con sal. Ahora vamos a tapar este cardero con vinipel y dejamos este pernil refrigerando en la nevera por un periodo de ocho horas para posteriormente ponerlo a cocinar y de último lo metemos al horno. para dorarlo un poco. Con un cuchillo hacemos incisiones profundas para que penetre la sustancia con la que adobamos el pernil. Por todas partes. Lo recomendable es que antes de meter el pernil al horno lo pongamos a cocinar por un periodo de dos horas para que no nos vaya a quedar crudo. Ahora lo vamos a meter al horno a una temperatura de 250 grados aproximadamente por dos horas. Esta salsa que quedó aquí de donde cocinamos el pernil la vamos a licuar y es la que vamos a utilizar como salsa para cuando ya tengamos listo nuestro pernil. El dejar el pernil durante una noche en agua de panela con sal es el secreto para que tengamos una carne más suave y deliciosa. Que esta tenga sabor y el color de este pernil así tan bonito es porque al final le aplicamos miel. Felices y bendecidas fiestas. Chao, chao.